Si tú quieres aprender a cocinar muchas cosas nuevas Este es el mejor lugar, con recetas y muchas sorpresas Deportes, espectáculos, noticias y algo más Ya no tienes que buscar en qué de comer todo vas a encontrar ¿Qué hay de comer? Siempre listos para disfrutar ¿Qué hay de comer? Mis sabores y colores ¿Qué hay de comer? Para toda la familia Siempre algo diferente y divertido